Que rápido sube la escalera Es Francesco Mirbali Miau ¿Qué me hace? Se parece al de... Al de Breaking Bad Chuchurú ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me da un cañón? ¡Mierda! ¡Mierda! Bonita coche, Isa ¿De dónde salió? No se paró, no se levantó Bonita cachilleta ¡No! Para el otro lado La coche Chuchurú Acá ¡Ay! Bueno, bueno ¡Nos vamos! ¡Nomás! Déjame pasar, chinga madre ¡Cierra la puerta! Ok, listo Ya está No, no puedo cerrar la puerta ¡Ah! ¡Viva Cristo Rey! Y cuando me quede sin balas ¡Ah! Cuando me quede sin balas ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacer las... Las lupeaciones ¡Ah! ¡No! ¡Me va a agarrar! ¡Ay! ¡Me va a agarrar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a agarrar! ¿Por qué se mueve tan rápido? ¡Tiene hacks! ¡Está dando hacks! ¡Está dando hacks! ¡Oh! ¡Oh! ¡El muy valiente tiene un arma! Sí, tengo un arma Si no hubiese leído ese super chat antes me hubiese re asustado con él ¡Ella te quiere! ¡Quieres que seamos una familia! ¡Maldita sea! ¡Tú! ¡Todo lo que te pedí! ¿Yo qué? ¡Acepté su puto regalo! ¿De regalo de qué? Me gustan los regalos pero ciertos regalos ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Ahora puedes llevar más objetos ¡Ay! ¡Buenardo! ¡Uh!